Deja de llorar Deja de llorar por mi que no lo merezco Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Pasa de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar que era un verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Ahí va Che, recordando un poquito toda la música del recuerdo Deja de llorar, vamos, arriba en casa Che En este domingo, los vivos del Zay Aquí en Pampa Estudio, vamos Che Deja de llorar, deja de llorar por mi que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo No podías sospechar que era un verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero ¿Cómo iba yo a saber que podría suceder que de mí te enamoraras por primera vez? Ahí va Che, al estilo de A2 Dale que se va, que se va, que se va Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Y como dice Ya no llores más Deja de llorar Bueno gente, empezamos a subir un poquitito más el ritmo Así de esta manera Corremos las mesas, las sillas Y a mover lo que tengamos Y dice Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Subir, bajar, me mareo Deja y me hace parar Y como dice Paso para Kiki Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y dice A la una A la dos A la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora Vamos a mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Y dice Arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Suena tiene un boom que me enloquece Y me pega, me tremece Y hay que el ritmo calentón En la pinta pura adrenalina El corazón que me patina Y se viene el recontrol ¿Cómo dice? Y dice Paso para Kiki ¿Cómo? Paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y dice A la una ¿Cómo? A las dos A la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora Vamos a mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Y todos en casa Arriba ¿Cómo? Las manos arriba Vamos a mover la cola Sacudiendo toda Sacudiendo toda Sacudiendo toda Dale que va Las manos arriba 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 Seguimos Seguimos Le metemos baile en casa En casa se puede Agarramos nuestros hijos A nuestra señora Al gato A quien sea Y le metemos baile Lo conocen Este es un caballito de batalla ¿Cómo diría? ¿Cómo diría más o menos? ¿Qué? 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 ¿Cómo dice esto? ¿Qué? 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 Fiesta 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 Esto es día 2 Y no para Ahí va Sí, sí, sí Saludos para toda la gente Que está prendida En estos momentos ¿Qué? Y a ver ¿Cómo dice? Fuego en Facebook ¿Qué dice? Fue poco año Que encontré En un rancho Entre las sierras La moza tierra Que canto yo Era fiesta familiar Cumpleaños de la moza Mejor que rosa Era esa flor Ondulaba el acordeón Una maciza liviana Y daban ganas De al baile entrar Yo le dije ¿Me permite? Ella dijo Como guste De ustedes Se cumple Pude atinar Vino de la ciudad Vine del Tacuaremo Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante Gallo Azul Y ya me olvidará Aunque no ve a Malacruz Así dice ¡Ay sí! ¡Jubia! 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 Así me gusta Che ¿Eh? Así me gusta Todos, todos Bailando Al ritmo de los dos Aquí en Pampa Studios Agradecidos Agradecidos a todos los chicos Recordar a la moza de ojos pardos En aquel rancho En aquel rancho Blanco y azul Y ya me olvidará Y ya me olvidará Aunque no ve a Malacruz Vino de la ciudad Vine del Tacuaremo Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante Gallo Azul Y ya me olvidará Aunque no ve a Malacruz Y dice Dale, dale Que se va Que se va Que se va Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va Ahí va Che Vamos Todos bailando en casa Pasito fácil Arriba Un pasito fácil Mira Va, va, va Mira ya los Messi Lo aprendieron Che Dale, dale, dale Va, va Ahí Dale, dale Que se va Que se va Ahí va Cuando cante Gallo Azul Y dale Que se va Audio Jungle Cuando las manos tuyas Quieren tocar las mías Cuando la realidad Se vuelve fantasía Cuando en un solo día Tenga la eternidad Y se hace compañía Mi triste soledad Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Así me gusta Che Cuarteteando un poquito Así nos estamos despidiendo En este domingo Hermoso Que la hemos pasado Aquí junto a los Messi Gracias Pampa Estudio Lo vivo del fe Vamos Para la gente De la Torre Stimming Ahí va Eso Cuarteto Cuando los años pasen Y hayas vivido tú Cuando ya no me abrace Tu tierna juventud Cuando de aquellas sonrisas Nada nos quede ya Siempre que tenga vida Mi canto te dirá ¿Y cómo dice? Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuando te amo Y no lo ves Así me gusta Metele ritmo Metele cuarteto Porque de esta manera Continuamos con otro enganchadito Y si conocías ese ¿Cómo que no vas a conocer Este que sigue? Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Ahí va Ahí va Eso Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa Llamando a mi mujer Pa' ver si ella está haciendo Lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Porque hay un ruidito en la línea Porque le tiembla la voz Porque hay un ruidito en la línea Ahora me voy para allá Eso En cada pieza tengo un teléfono guardado Para poder atenderlo Para poder atenderlo Cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderlo Cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Pero estoy escuchando Un ruidito en la línea Por eso estoy seguro Que está acompañada Porque hay un ruido en la línea Porque le tiembla la voz Que está acompañada Porque hay un ruido en la línea Que está acompañada Ahora me voy para allá ¡Vamos! Eso Muchas gracias a los chicos de Pampa Estudio Gracias a los Menzi Por la muy buena atención Muchas gracias de parte de los dos ¡Arriba! Que está acompañada Porque hay un ruido en la línea Que está acompañada Porque le tiembla la voz Que está acompañada Porque hay un ruido en la línea Que está acompañada ¡Ahora me voy para allá! ¡Je je! ¡Y arriba que nos vamos che! Para la gente ¡Dos vivos del Rey! ¡Dos vivos del Rey! ¡Dos vivos del Rey! ¡Chao, chao, chao!